Se abrieron, abren los gimnasios, ya habíamos tenido información de las iglesias y también de los museos, pero han ido de manera escalonada. Hoy toca el turno al Museo del Papalote, el Museo del Niño, Ricardo Solabac. Tú estás ahí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Azucena, pues divertido, la verdad, buenas tardes. Es un regreso diferente con esto que conocemos ya como la nueva normalidad. Distintos protocolos, los que ya conocemos al ingresar al Papalote Museo del Niño. Toma de temperatura, tapete sanitizante, gel antibacterial y con eso ya se garantiza que todo va a estar bajo control. Vemos ahora en estas imágenes también el protocolo que les comentaba. Y bueno, todos, la reapertura del Papalote Museo del Niño se realizará ahora de jueves a domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ellos, los niños podrán venir, estar en las actividades, por supuesto, todas, todas sanitizadas. Es lo que hemos estado viendo en este momento desde nuestra llegada. Ahí cada tubo es sanitizado, por ahí lo toca un niño y rápidamente los cuates, como les llaman en el Papalote Museo del Niño, pues limpian rapidísimo lo que hayan agarrado los niños. Así que, bueno, pues como vemos en estas imágenes, están aquí ya con la sana distancia, están realizando todas las actividades lúdicas que se ofrecen y pues por supuesto que las garantías que se le otorgan a los visitantes, a los niños, a las familias es de, pues no va a haber contagios, de todas las medidas, todos los protocolos correspondientes al tema del regreso a la nueva normalidad de Azucena. Y pues esto es lo que está sucediendo aquí. Todos los niños, como vemos, están en las marcas de sana distancia. Cada uno pasa con su respectivo turno, juegan un rato en este juego y pues ya pasarán a todas las actividades y siempre, pues obviamente, con la supervisión de los cuates, como vemos ahí, que le están poniendo el antibacterial para que la niña pueda subir a jugar a este juego. Bueno, este museo es el de toca, juega y aprende. Entonces, algo tendrá que cambiar, ¿verdad, Ricardo? Ah, pues sí. No, no, ni tanto que tocar. Y mucho que aprender. Mucho que aprender y también divertirse. Nos repites, por favor, ¿cuáles van a ser las medidas para que los papás se sientan seguros y confiados de que van a un lugar que ha sido cuidadoso para no generar ningún tipo de contagio o de problema a las familias? Por supuesto. Y recordar que este lugar estuvo cerrado desde hace seis meses y ya es su reapertura. Los protocolos son, al ingresar, el tapete sanitizante, gel antibacterial, revisión de la temperatura y ya con eso, ya los niños podrán ingresar. Y aquí adentro, por supuesto, que en todos los lugares hay gel antibacterial para que lo puedan utilizar. Y cada juego, cuando pasa un niño, se sanitiza, se limpia para garantizarle al siguiente niño que va a utilizarlo completamente desinfectado. Y así ya, pues sí, juega, toca y aprende, pues de repente habrá algunos juegos que sí los puedan o los deban tocar y pues inmediatamente ya podrá ser sanitizado. Así que, pues ya estará abierto, repito, desde jueves a domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde para que se vengan a divertir al Papalote Museo de Niños. Muy bien, pues muy bien. Ahí qué coordinación de los empleados, qué cansado, ¿verdad? Cada que se baja un niño a limpiar, cada que se sube otro, etcétera. Pero es la manera en que vamos a poder regresar a esta situación de relativa normalidad. Es la única manera en que vamos a lograrlo. Ricardo, dicen los expertos, lo dicen bien y lo repetimos, no hay vacuna, no hay medicina. Esa es la gran diferencia con la influenza, que cuando vino la influenza por lo menos teníamos un medicamento que podía disminuir los síntomas, que te podía proteger. Para esta cosa no hay nada. Lo único que hay es el cubrebocas, la careta, limpiar y la distancia. Y así, así si lo cumplimos, pues vamos a sobrevivir. ¿Ya jugaste algo o nada más es para los grandes? Pues mira, nada más es para los grandes. Estaba yo midiendo la rueda de energía ahorita acá, pero siento que no quepo. No voy a entrar. Pero estaba yo buscando ahorita un juego. Sí, no, pues es que es importante venir a jugar, pero pues... Es muy discriminador porque cuando uno como adulto, porque cuando nosotros éramos niños, no teníamos ese tipo de emoción. Mira, justo ahora ya se está sanitizando. Aquí ya le están dando su respectiva limpieza para que pase el siguiente. Pues tú, pero... Vamos a probar... A ver, órale. Acá. Como hamster. Agárrate de los dos porque no queremos problemas, cariño. Ya nos pasó. Ya nos pasó. Pero con ganas. Eso, eso, Ricardo Solabac. Sí, sí, sí. Eso, más, más. Brinque, trote. Trote, juegue y aprende. Muy bien, amigo. Gracias. Diviértete. Ahí dejamos a Ricardo Solabac desde el Papalote Museo del Niño. Gracias, Ricardo. Gracias. Nos vemos más adelante. Vamos a las calles.